Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Igear Isqueta. Muchas gracias, señor vicepresidente. Me alegro de verlo íntegro físicamente después de sus heroicas andanzas por Madrid. Espero que los gases no le hayan afectado al raciocinio aún más. Y a lo largo de esta semana hemos intentado conocer la opinión hoy también del Gobierno sobre sus declaraciones delante del Balneario de las Salinas. Sin éxito. Ni siquiera sabemos que el señor Carriedo no fue en coche con usted, lo único que sabemos. Pero quizás es porque no lo hemos entendido bien. Por eso le voy a hacer una pregunta que un hombre con su carácter seguro puede contestar con un sí o con un no. Que es que si cree usted que lo ocurrido en el Balneario de las Salinas es una invasión de varones en edad militar que pone en peligro a las mujeres. Con un sí o un no me va a bastar. Muchas gracias. Gracias. A partir de ahí yo no voy a atender a sus necesidades de cariñito ni a sus necesidades de crear polémica en torno a este asunto porque es un asunto muy serio y que a nosotros nos preocupa. Pero por objetivar el tema. ¿Usted está de acuerdo con la ley orgánica 4 barra 2000 de extranjería? ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo con el artículo 2 bis que lo que dice es que hay que ordenar los flujos migratorios de acuerdo con las necesidades de la situación nacional del empleo? ¿Está usted de acuerdo en que hay que luchar contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas? ¿Está usted de acuerdo en que las personas que quieran acceder a territorio nacional vengan con documentación que acredite su identidad y su situación en los países de origen, como dice el artículo 4? ¿Está usted de acuerdo con el artículo 25.1 que dice que el extranjero que pretende entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto? ¿No tenemos embajada en Senegal? ¿No tenemos embajada en Marruecos? ¿Está usted de acuerdo con el artículo 36 en que aquellos mayores de 16 años que quieran venir aquí a trabajar lo deben hacer con autorización administrativa previa para residir y trabajar? ¿Está usted de acuerdo con el artículo 47 que exime de las tasas a personas cuya capacidad de integración es mucho mayor de los que vienen de Senegal, de Mali o de otros países africanos, como son los filipinos, los andorranos, los ecuatorguinianos, los iberoamericanos y judíos sefardíes, por poner un ejemplo, como prevé el artículo 47? ¿Está usted de acuerdo en que se apliquen los artículos que dicen que entrar en España ilegalmente constituye una infracción grave? ¿Está usted de acuerdo en que quien cometa una infracción grave se deben aplicar las consecuencias previstas en la ley, entre las que se incluye la multa o la expulsión? ¿A partir de ahí usted me contesta esas preguntas y luego polemiza usted lo que quiera, se va con Risto Mejide, se va a la Isla de las Tentaciones o lo que usted necesite para seguir conservando la atención que le falta? Señor Igeris, ¿qué tal? Muchas gracias, señor vicepresidente. Veo que su gallardía se ha quedado en las calles de Ferraz. No ha sido capaz de contestar una cosa como sí o no. Permítame que le diga, si yo necesitara cariñito no lo buscaría en usted, no es usted exactamente mi tipo. Pero, mire, yo estoy de acuerdo con usted en una cosa, que es uno de los principales problemas que hay en España hoy en día, es fruto de la xenofobia, porque estoy seguro que usted está de acuerdo con esto. Le voy a leer algunas frases, a ver si sabe usted de quiénes son. Si se diera una España libre, sí, pero constituida por magrebíes, ¿sería una verdadera España? Nadie me convencerá de que es mejor una calle con gente mestiza que con gente blanca. No sé si podremos superar la inmigración magrebí. Pobres individuos viven en un país del que todo lo desconocen, su cultura, sus tradiciones, su historia, y se pasean impermeables a nuestra cultura. Mire, todas estas frases, que nadie podría decir si son suyas, de Abascal, son de ilustres nacionalistas, de ilustres xenófobos, como usted. De ilustres xenófobos a los que usted dice combatir. Dice combatir aguerrido, ahí al lado del Capitán América y de un tercio de Flandes. Pero, mire, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre usted y yo? Yo creo en la ley. Naturalmente que creo en la ley. Esa es la diferencia. Pero la diferencia sustancial es que yo no voy a luchar contra la xenofobia, el separatismo, el supremacismo. Catalán ni vasco, acompañado de un xenófobo como usted. Muchas gracias, señor García Gallardo. Qué discurso tan enternecedor, señor Igea. Le esperan a usted en las ONGs, en Médicos sin Fronteras, en ACNUR. Ahí yo creo que ejercerá usted un papel mejor. Pero usted lo que quiere enfrentar a los ciudadanos es a un falso dilema. Porque usted vaya a Samina del Campo y pregunte ahí si tiene sensación de inseguridad o no. Vaya usted al barrio Las Delicias o a Pajarillos y pregúntele si hay un dilema entre ser solidario y no aceptar una inmigración ilegal que degrada a los barrios. El verdadero dilema, señor Igea, es política de fronteras abiertas o degradación de los barrios. Ese es el verdadero dilema. Y yo a usted no le acepto ni una sola acusación de xenofobia. Y cállese mientras hablo. Silencio, por favor. Aquí hay unas reglas para dirigir los debates. Cállese mientras hablo. Cállese mientras hablo. Porque ya a usted no le acepto ni una sola acusación de xenofobia. Muchas gracias. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Muchas gracias, presidente. Como he dicho antes, se recurrió al artículo 76 para contestar a las alusiones personales sobre conductas inexactas que matribuye el Partido Socialista y también algún procurador del grupo mixto. Este artículo está en el reglamento de las Cortes porque no está previsto que el debate parlamentario trate sobre alusiones personales, sino que se debata sobre propuestas, sobre ideas. Es decir, todo lo contrario que vemos en estas Cortes de Castilla y León habitualmente. Si yo tuviera que recurrir en cada Pleno de las Cortes al artículo 76 para contestar a las alusiones inexactas sobre mi persona o sobre mi conducta, estaría todos los días pidiendo la palabra. Por lo que el que esté pidiendo por segunda vez en un año y medio el uso de la palabra en base a este artículo denota la paciencia que tengo con las agresiones constantes que sufro de los partidos de la oposición. Aquí hemos visto al señor Igea tirarle los papeles al procurador de Vox que tiene delante de su escaño. Hemos visto al señor Pablo Fernández hacer aspavientos y decir todo tipo de barbaridades a procuradores del Grupo Parlamentario Vox y el Grupo Parlamentario Popular. Aquí vemos en cada Pleno al Partido Socialista decir burradas, hacer aspavientos y ni siquiera aprender a sentarse en la silla a la señora Ana Sánchez que está todo el día recostada desde su puesto en la mesa. Y creo que eso debe llevar a una reflexión al presidente de las Cortes sobre el uso que hace de las llamadas al orden y lo que hemos visto hoy aquí. Me dicen que he hecho un gesto obsceno, lo cual niego rotundamente. Lo que yo he hecho después de agresiones constantes, de atribución de conductas irreales, es un gesto de llorar. Les he hecho así. 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 Porque ustedes son unos llorones. Y es patético. Es ridículo. Es vergonzoso. Señor García Gallardo, le ruego finalice. Voy finalizando, señor presidente de las Cortes. Es vergonzoso que ustedes quieran tapar la gran traición del Partido Socialista a esta tierra, al Estado de Derecho, que a unir a España con cortinas de humo como la que ustedes han intentado hoy aquí. No nos van a parar. El domingo estuve en Burgos. Ayer estuve en Tordesillas y esta tarde voy a estar ante la sede del Partido Socialista del Valladolid protestando junto al honrado pueblo español frente a su agresión al Estado de Derecho.